y esta, para el aborto en casos de violación. En estos momentos, ¿en qué momento en términos políticos, en términos sociales, se encuentra la Asamblea? Ha habido tantas escaramuzas, tantas declaraciones dadas, pero ayúdenos a ubicar en qué momento está la Asamblea y cuáles son las perspectivas para esta votación. Buenos días a Radio La Calle, muchísimas gracias por este espacio que nos dan para analizar un tema que interesa tanto a las mujeres. Y antes de pasar a conversar de los temas de esta mañana, mi solidaridad por la campeona que ha sido atropellada y que una vez más demuestra las diferenciaciones que existen en nuestra sociedad contra las mujeres. Este es uno de los acontecimientos diarios que suceden en nuestro país, en donde hay una diferencia de tratamiento entre lo que es un campeón y una campeón. De eso se trata un poco lo que vamos a seguir hablando aquí, pero quiero llamar la atención a más de mi solidaridad, que esto se enmarca dentro de esta sociedad discriminadora, excluyente para los asuntos de las personas que son partícipes de un género y no del resto. Nos topamos con una Asamblea que realmente ha demostrado sus carencias y sus subjetividades alrededor del tema del aborto. En ese sentido, y le preguntaba al inicio, tomando en cuenta ese antecedente, ¿cuáles son las perspectivas que mantiene el CEPAM alrededor de la votación de mañana? Bueno, nosotros como CEPAM somos también participantes de OLA, que es la organización que se creó justamente para luchar por un aborto libre. Al igual que todas las instituciones que participamos en OLA hemos venido haciendo un trabajo incesante de acercamiento a las asambleístas y los asambleístas, porque la verdad se ha desencadenado en la Asamblea una politización, pero en el sentido más negativo del término, ante un deber que le tocaba cumplir a la Asamblea luego de la expresión de la resolución de la Corte Constitucional que dispone que la Defensoría del Pueblo elabore una ley que sea analizada y aprobada por la Asamblea. Este hecho constitucionalmente establecido como obligatorio para la Asamblea dio lugar a una politización de un tema que realmente no amerita, porque la Corte ya aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo en casos de violación. Y lo que estamos viviendo en la Asamblea es una despertar de aquellos sentimientos cruzados por moralismos, cruzados por politiquería, cruzados por cálculos, que no viene al caso y que realmente mantiene a las mujeres nuevamente sin contar con ese marco legal que necesitan las mujeres, pero sobre todo las niñas y las adolescentes, que hasta el momento están sin el amparo de una protección legal y que están muchas de ellas judicializadas, pero que no son objeto de una resolución legal acorde con la problemática de la que se trata. O sea, Susana, no hay mucha expectativa a la larga mañana de lo que vaya a acontecer, lamentablemente, porque la aportación se va a dar. Lamentablemente, lamentablemente, porque, ya digo, además falta de cumplimiento de la Asamblea. La Asamblea tenía seis meses para sacar esta ley, seis meses que se cumplieron en diciembre, y todo este proceso que se está viviendo acá está por fuera, incluso del mandato de la Corte Constitucional. Y lo que ha permitido es que se caigan a colación del análisis de esta ley todos estos intereses políticos de una buena parte de los partidos y movimientos que están presentes en la Asamblea, y el surgimiento también de posiciones extremadamente cargadas de moralismos y de ignorancia, porque lo que se ha visto en la Asamblea en estos días es una serie de criterios sustentados en nociones empíricas, falta de sustento en la ciencia, y falta de un compromiso directo con las mujeres que están sufriendo esta carencia de la ley. Y eso ha hecho que la mayor parte de los partidos de este momento, incluidos los más grandes partidos con presencia en la Asamblea, haya dado la disposición de darles libertad de conciencia para que cada uno vote por su lado. Entonces, pero nosotros los que estamos apoyando, y esa es la posición por la que yo vengo, sepan como institución, pero cada una de nosotros en particular, estamos apoyando la aprobación del informe de mayoría, que finalmente dé paso al funcionamiento de este marco legal que permita regular la interrupción del aborto en casos de violación, porque ni siquiera se está discutiendo un permiso. El aborto libre, digamos. El aborto libre, sí. Sin condiciones. ¿Cómo está Susana? Yo le pregunto, claro, aquí surge la dificultad a la hora de poner las fechas. ¿De dónde surge esto de poner semanas? Como yo voy a replicar un poco el criterio de nuestra amiga Jairén Noriega, además asambleísta, que dijo, ¿cómo se les ocurre medir nuestra dignidad en semanas? ¿De dónde surge esto de poner plazos? Y de algún modo, ¿cómo logramos que se elimine? Que sería lo más lógico, ¿no? Claro, claro, eso en la asamblea se ha demostrado hasta la sociedad, a la sociedad que el poner plazos dejaría de lado un montón de mujeres que, niñas sobre todo, que no saben qué pasa con su cuerpo, y que no sabe hasta las veintiadas semanas, hasta cuando su cuerpo comienza a demostrar que tiene un embarazo, y que es observado por la madre, por el entorno, no por la propia niña, porque no sabe qué le está pasando. Es esta incorporación de este nudo crítico que ha tenido la tramitación de esta ley, deviene de un poco la resolución de la corte, que dice que se establezca un procedimiento siguiendo los estándares internacionales al respecto. Y por eso es que se planteó inicialmente el tema, ya que había que definir un plazo, se definió inicialmente el plazo de veintiocho semanas, mismo que ha sido objeto de todo tipo de argumentación, argumentación, ya digo, poco científica, no consecuente con la situación que viven las mujeres y las niñas. Y en este proceso lo que se ha ido es trabajando las mejores opciones para que, sin volver atrás la propuesta del movimiento de mujeres, que con todas las organizaciones que conformamos, permita un plazo bastante civilizatorio para abordar este tema, que es de suyo complejo, y que es de suyo retrógrano de lo que ya está sucediendo en casi todo el resto del planeta. Ahora, estamos frente a una situación extraña. ¿Cómo entendemos, Susana, esta coalición nacional por la vida que ha surgido desde sectores aparentemente progresistas, desde sectores aparentemente pro derechos, que se han juntado finalmente en una alianza casi entre el Lopus Dei, camisetas del Lopus Dei y camisetas del Che Guevara, para atentar contra el derecho de las mujeres? ¿Cómo entendemos esto en este mundo, en este país ahora? Bueno, eso es lo que lamentamos todas las organizaciones. Estamos tratando de construir una sociedad más democrática, una sociedad más justa, más equitativa para las mujeres. Yo creo que detrás de toda esa mezcolanza de alianza que se viene dando a propósito de este tema, está cruzada de estos criterios moralistas, yo diría de toda esta corriente mundial que está haciendo resurgir en nuestros países, posiciones bastante retrógradas, que no admiten ni los desarrollos científicos, ni las posiciones de una democracia sólida, como sería el respetar las propuestas desde las mujeres, para que las mujeres por fin, por lo menos abriendo estos pequeños espacios, por fin tengamos la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro futuro y sobre las posibilidades de vida que existen. Susana, y le preguntaba eso, le preguntaba eso precisamente porque quiero saber en qué condiciones entonces deja a la mujer este tipo de coaliciones, esta potencial decisión de la Asamblea por votar el informe de minoría, ¿en qué condición, cómo queda frente a la ley la mujer que ha sido violada de aquí en adelante? Bueno, Santiago, para comenzar, yo parto de una posición no negativista, nosotros todavía tenemos el optimismo de que el informe de mayoría va a ganar, haciendo un conteo de las posibilidades que existe en este momento, de acuerdo a las posiciones ya manifestadas por la mayor parte de asambleístas, hombres y mujeres, pensamos que de todas maneras hay la posibilidad de que el informe de mayoría pase. Porque, ya digo, las posiciones de estos grupos que atendiendo principios moralistas y conservadores de autazas, como son toda una línea de pensamiento que se ven despertando en muchos de los países de América Latina y de otras áreas del mundo, es que estos informes de todas maneras no le logren permear a la mayor parte de asambleístas que sí están, que se han manifestado algunos de ellos un poco confusos, un poco preocupados por toda esta argumentación que viene del otro lado. Y la pena que tenemos nosotros es que en este momento hayan sectores de las propias mujeres que están haciendo una militancia activa por esta posición que para mí es anti-histórica, anti-científica y anti-moral, porque la moral democrática que se puede pensar en este momento es justamente ir abriendo espacios para que esta situación criminal que viven las mujeres violadas no se mantenga y le obliguen a estar en un proceso de tortura al llevar un embarazo fruto de un acto tan violento como la violación. Susana, ¿van a estar mañana ustedes en las calles? Porque como bien lo dijo, la expectativa es por el informe de mayoría, aunque el actuar del eje político ha sido tan mala, ¿no es cierto?, tan nefasta. Van a estar en las calles porque de alguna forma en otros países, sobre todo en otras geografías, esto ha podido ser modificado a partir de la visibilidad y la presencia social, quizás eso es lo único que queda. Bueno, lamentablemente lo que ha pasado aquí en el Ecuador y con la asamblea es que se ha dado largas y largas y largas. Este momento que yo entiendo todavía no hay una convocatoria para el día de mañana, que algunas asambleístas con las que he estado conversando anoche me decían que no tienen todavía la convocatoria de mañana, que esperan que para el jueves o viernes. Entonces, esa es la molestia y ese es el problema que existe para tener movilizada a las mujeres que quieren manifestarse en favor del informe de mayoría. No sé si, a mí sí me está pasando este último dato, pero lo que me dijeron algunos asambleístas es que no tiene todavía la convocatoria para el día de mañana. Entonces, esta incertidumbre de no saber para qué día está la convocatoria para el pleno es lo que nos impide estar, pero sí, nosotros lo que estamos apostando es que haya un mayor número de mujeres en las calles que estamos luchando por que la ley salga sin estas esta normatividad que le volvería a ir inaplicable la ley. Mujeres y hombres, ¿no? Mujeres y hombres, sí, porque además nosotros lo que debemos a lo que estamos tratando de hacer en este momento es mostrar la absoluta inconstitucionalidad del informe de minoría. Es un informe absolutamente regresivo en derechos. Es un informe que no respeta mínimamente la vida de quien está en esa situación de un embarazo forzado. Entonces, eso es lo que también nosotros estamos queriendo llamar la atención y aprovecho este espacio que tenemos con el medio de ustedes para decirles ojo, por favor, la opción no es votar por el informe de minoría. En este caso, la posición extrema sería que nos quedemos sin ley, pero no una ley que nos ponga mayores cadenas que lo que tenemos desde el año 48, creo, donde ya en el código civil se establecía la posibilidad de un aborto en tres condiciones peligrosas para la mujer de parar. Gracias a Susana Valareso, coordinadora de CEPAN, Quito. Claro, y este mirar para atrás que nos ha metido este gobierno regresivo, este gobierno que considera que lo pasado es lo bien y de ahí pues nada para futuro. lo peligroso Santiago es que ya digo este informe de mayoría estaría retrotrayéndonos incluso antes de la última constitución, porque ya había una norma civil que permitía el aborto en tres condiciones. Por eso es importante hacer presencia esta semana, seguir trabajando y gracias por ese empeño también a Susana Valareso, nuestra invitada en esta segunda entrevista del noticiero La Ventana Santiago. Muchísimas gracias Santiago, el espacio que nos han dado en tu programa. Un abrazo, gracias Susana, que pasen muy bien. Gracias Juan Carlos también, hasta luego. A la orden siempre. Gracias. Ocho de la mañana y veintiséis minutos.